Música Amigos de Modos TV nos encontramos desde el Salón C del Centro de Convenciones de Guayaquil donde la Dirección de Acción Social y Educación del Municipio de Guayaquil realiza la segunda edición del foro guayaquileña Empodérate Mujeres, que os pinculemos si no podemos no existen y si veces se levantamos con ustedes ¿Por qué? que os pinculemos si no podemos no existen y si veces se levantamos con ustedes ¿Por qué? que os pinculemos una que no pierda en el caso si no se cerran muchas con ustedes en el caso de que no existen su historia de vida van a contar sus verdades y a través de esas historias podemos inspirar a las demás mujeres Cuéntanos Paula ¿Quiénes forman parte? ¿Quiénes van a estar participando de este evento? Claro que sí este año va a estar Poli Ugarte Tania Tinoco Ursulita Strange Michela Pinkay Dayana Pazley y Silvita Buendía sin duda mujeres que han marcado la diferencia por su esfuerzo y por su trabajo así que esperemos que disfruten todos de estas charlas de estos foros que nos permite identificarnos y conocernos para así mejorar nuestras habilidades y nuestras aspiraciones El día de hoy vamos a tener este foro Guayaquileña Empoderata ¿Para qué? Para poder decirles a las mujeres que nosotros somos importantes que nosotros valemos que nosotros tenemos capacidad y que somos la base principal de la sociedad Sabemos que vas a estar aportando con unas charlas tuyas Cuéntanos de qué vas a tratar en este foro Mira, la charla consiste básicamente en las vivencias en las vivencias de tu desarrollo como persona en el caso mío como política y ahora último como presidenta de la Fundación Poliugarte Todos los sueños que hemos tenido todos los grandes logros y los grandes ejercicios normalmente de mujeres y dándole la mano a ellas para que se salven en el caso de la Fundación que se detecten a tiempo y se toquen Encuentro con Pedro Duarte quien es el director de la Dirección de Acción Social y Educación del municipio de Guayaquil Pedro Cuéntanos detalles de este evento organizado guayaquileña Empodérate Así es La Dirección de Acción Social y Educación del municipio de Guayaquil tiene como principal objetivo generar igualdad de oportunidades para todos Es por eso que hoy segundo año consecutivo estamos desarrollando el foro Guayaquileña Empodérate que tiene como objeto principal trasladar diferentes experiencias de personas reconocidas en el ámbito social educativo político cultural de nuestra ciudad de nuestro país para que trasladen toda esa experiencia a todas las mujeres con un mensaje positivo siempre positivo Concientizar a las personas generar igualdad de oportunidades empoderar sobre todo a las mujeres que las mujeres al igual que los hombres tienen igualdad de oportunidades y que juntos vamos a construir un mejor Guayaquil Déjame robarte el corazón Déjame subirte a una canción Déjame que con un beso nos te damos un sol Déjame robarte el corazón Déjame subirme a la canción ¿Cómo estás esas mujeres hoy día? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nadie baila Déjame robarte un beso que me llegue a la mañana Solo baila con esos hijos que nos gustan ¿Cómo? ¿Cómo dices el correr? Déjame robarte un beso que me llegue a la mañana No baila con esos hijos que nos gustan En este evento tan especial que organiza el municipio la verdad es que me encanta poder participar de estas acciones y llevar un mensaje a todas las mujeres valiosísimas de mi ciudad Cuéntanos ¿Qué nos va a poner el día de hoy para todas esas mujeres guayaquileñas? Me dijeron que bueno, que sea muy vivencial que sea muy testimonial entonces voy a compartir algo de mi historia personal en relación a la última etapa de mi vida donde bueno, me lancé a la aventura de ser emprendedora en tiempos difíciles Un saludo súper especial para todos los seguidores que lindo que tengan un espacio como este para que puedan enterarse de todas las acciones que se están haciendo pues en favor de la ciudad y también de la mujer Para mí es un orgullo en realidad como guayaquileña poder decirles a las mujeres lo que somos capaces de hacer que somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos que somos capaces de convertirnos en todo aquello por lo que trabajemos si lo hacemos con pasión con entrega con corazón a pesar de lo que nos diga la gente a pesar de la violencia que existe contra nosotras en muchos ámbitos nosotras somos capaces de salir adelante si es que nos sentimos empoderadas y para eso es este tipo de eventos Bueno, un mensaje que asistan a este tipo de eventos nosotras estamos luchando día a día incansablemente para conquistar más espacios para que nos respeten y tener las mismas oportunidades que los hombres tienen Es una lucha legítima es una lucha justa únete seamos solidarias las mujeres entre nosotras y ayudemos a las que no tienen las posibilidades de levantar la voz por sí solas juntas nuestra voz es más fuerte Luchando por sus propios sueños que empujan el desarrollo de la ciudad y de todos los reyes Desde la previa de la segunda edición del foro Guayaquileña Empodérate camarógrafo Darío Montero informó para el canal de los jóvenes Álvaro Zambrano Mados TV Rompiendo los Esquemas